Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte de este resumen con este equipo de FUT Champions Esta semana en la cuenta principal de Genaro 2 no jugué casi, pero en esta cuenta secundaria le metí a full La mayoría de los partidos jugué muy concentrado, así que se obtuvieron buenos resultados Juegué concentrado, ¿por qué? Porque como les dije esta defensa era muy difícil, Titi y Piqué Si bien iban bien de frente los dos porque tenían alta defensa, eran muy lentos, muy toscos, muy fáciles que cualquier delantero ágil Se los llevara, y luego Busquets era una fiesta en la media cancha Obviamente al medio tiempo metía a Arnold de pivote en lugar de Busquets, a Tal y Sancho los metía como al minuto 60 más o menos Por Griezmann y Suárez, depende de cómo estuviera el partido Y los últimos tres partidos utilicé a Messi, que con él anoté en tres partidos dos goles una asistencia Messi y Totti, brutal la carta, muy buena la verdad Esta en su Fati me sorprendió, si todavía se lo pueden hacer, no sé si todavía se puede hacer, háganlo, es espectacular Y luego va a subir de media porque el Barcelona pasó de ronda Así que lo veo una carta espectacular Luego, si me hubiera esperado unos días más, seguramente, o a la siguiente semana Estos jugadores se hubieran mejorado también, el Mosquito y este Jordi Alba Este Mosquito ya se va a poner muy similar al Sumer Hit, lo veo bastante bien Es bastante parecido al Sumer Hit este de por sí Así que no vale la pena hacerse el Sumer Hit, cómprense ese Y Jordi Alba, muy buen lateral, únicamente le falla a veces el físico Pero cumple bastante bien En términos generales, quitando los dos centrales y el pivote Que me dijeron aquí que podía poner a Vidal Yo sé que aquí pudo haber puesto el Englet Pero el presupuesto no llegaba, gente, ya ando sin monedas Así que es para lo que alcanzó Todo lo demás del equipo bastante bien Únicamente tal vez la pieza más floja, Griezmann, que es bastante débil En fuerza, le falta a veces un poco de fuerza Y este Suárez, 49 partidos, 37 goles, 15 asistencias Hay que tener en cuenta que esos 49 partidos, unos 20 me salí Porque era cuando estaba haciendo Ansu Fati y Semedo Que jugaba un gol, o sea, se anotaba gol Yo primero, el rival salía Si anotaba gol el rival primero, yo me salía Entonces, muy buenas tardes Suárez, es un goleador nato Lo único que le falla a veces es que le faltan skills para mí Pero es muy buena carta, es muy similar a un Haaland Haaland siendo zurdo obviamente O a un Werner, para los que lo han probado, para que se den una idea Y pues bueno, vamos a empezar con el resumen para ver cómo quedamos esta semana Empezamos contra este equipo que hablando de Haaland Tenía a Haaland y a Suárez, a los dos Luego también tenía a De Bruyne con poca química Ramos un centralazo junto con Ferdinand Prime Muy buenos centrales La defensa general era bastante buena Aunque Allison a mí es un portero que yo no le confío en nada Pero en general muy buena defensa Aquí hacemos un drible con Griezmann Con Sergio Busquets tocamos para el Mosquito Y el Mosquito tiraba de sur del poste izquierdo Bastante buen gol Les digo que esta carta ya mejorada Es bastante similar al Sumer Hit Porque antes la falla que tenía este jugador Era que fallaba bastantes tiros Pero ahora ya con la mejora que le hicieron Es bastante similar al Sumer Hit Que ya nota bastantes goles Luego me nota este gol de cabeza Erling Brown Haaland Gol de verdad Pues un jugador de ese tipo es normal que meta gol de cabeza Luego en una contra me agarra el rival Yo estoy mal posicionado Y pues ahí corro con un Tite Pero un Tite no tiene nada de ritmo Me nota con tiro colocado ahí Nada que hacer la verdad Luego vamos a este minuto 40 Jugada para el centro ofensivo con Busquets Como me veían Adelantaba muchas veces a Busquets Porque no me servía de tanto tenerlo atrás Ya que Como es un poco lento y tosco Aunque lo tuviera atrás Era muy fácil que se lo llevara Entonces prefería dejar más atrás a De Jong Y adelantar un poco más a Busquets Aquí golazo de Suárez con su tiro brutal Como ven al Suárez Sí es un poco ágil la verdad Únicamente es eso las kills Luego aquí me notaba un golazo Casi sin ángulo con Haaland Me sorprendí cuando vi ese gol La verdad Tremendo golazo de Haaland Vamos al minuto 80 80 Y me notaba el rival El 4-2 aquí con esta finta Con Richarlison Se sacó bastante bien el portero Y luego me notaba gol en una contra Yo estaba desbalanzado al ataque Pero al 83 Vean esta jugada Bueno ahí se tramo un poco Pero ahí está jugada con Atal Atal para Sancho Sancho para Atal Y Atal para Sancho de nuevo Tremendas paredes brutales Que le hacías tragos a la defensa 4-3 Y al 92 gente Saque de banda El Mosquito para Sancho Sancho para Atal Y Atal de frente a la portería No te iba a fallar un gol de esos Atal y Sancho resolvieron el partido Los revulsivos Me empataban el juego Al minuto 91 4-4 nos poníamos Y al 95 esta jugada aquí con Arnold Arnold para el Mosquito El Mosquito con una elástica Ahí se quitaba a un rival Y ahí un poco de suerte La verdad con los rebotes Porque ahí me queda un rebote Ahí me queda otro rebote Y pues ahí ya notamos el gol Con Ansu Fati Que me sorprende el tiro De Ansu Fati La verdad es bastante bueno Me gustó sobre todo En banda izquierda Para meterte Y tirar En tiro cruzado Me gustó sobre todo Para hacerlo así Luego el rival Empataba al 105 Con Roberto Firmino Buena jugada del rival Bastante buen gol Firmino muy buen jugador Y nos íbamos a penales Primer penal del rival Lo tiraba de Panenka Me quería humillar Pero nosotros íbamos a aplicar Nuestros tiros efectivos de penal Que siempre Últimamente La verdad es que este FUT Champions Y los últimos FUT Champions Que he llegado a élite más constante Me ha servido mucho Ganar bastantes tantos de penales Porque los practiqué bastante Y ya sé como Más o menos Como lo tienen los rivales Y sobre todo Los penales son mentalidad Gente Ganarle en la mentalidad Al rival Y prácticamente Lo tienes ganado al juego Como ven Ahí ya le tapé dos penales Al rival Y el rival ya un poco más desesperado Se tira a cualquier parte Y pues ganábamos la tanda de penales No fallamos en ningún penal El rival falló dos penales Así que con eso Nos íbamos adelante En los penales Ganábamos 4-2 la tanda Y llegábamos a plata 1 Con esta victoria Apenas en día sábado Luego nos íbamos Hasta el día Sábado Y en la tarde El partido pasado que vieron Fue en la mañana Este día es en la tarde Nos tocaba contra este equipazo O sea Dembele, Sumerjit Messi, Tots Rojito Semedo David Luiz Que es un centralazo brutal Que siempre me molesta muchísimo Luego aquí jugaba Al minuto 5 Empezando el partido Dembele Con una finta Se quitaba al rival Griezmann tocaba para Dembele Dembele para Griezmann Y Griezmann ahí Buscaba el espacio Hacía una pared excelente Con Dembele Y la mandaba a guardar Griezmann Al fondo La va a buscar el portero Después de ese tremendo tiro De Griezmann Y Griezmann sobre todo Lo que tiene es el tiro Porque Ese Griezmann ya la verdad El físico Flojea un poco Aquí con tremendo lag El rival notaba Un golazo con Messi Luego al minuto 33 Aquí yo con suertes En los rebotes Honestamente Tiro de zurda Para Dembele Y la mandaba a guardar Otra vez Dembele El rival la iba a buscar Hasta adentro Y vamos hasta el minuto 45 Greenwood Este Greenwood Que salió SBC Que se ve buena la carta La verdad Yo no me lo voy a hacer No creo Pero la carta La jugaron en contra Como 5 partidos Este fue Champions Contra mí O 6 Y me marcó bastantes goles Me parece muy buena carta Hasta el minuto 54 Arnold Arnold para Dembele Dembele para Sancho Sancho ya notaba El 3 a 2 Victoria Aparentemente Hasta ahorita Pero para cerrarlo Un poco más Vamos hasta el minuto 58 Tocamos para Tal Y a Tal con una finta Se quitaba toda la defensa Le hacía un roto Y le la mandaba a guardar Y decía Chacala Chacala Boom Y le iba a mandar al fondo Y hasta el minuto 63 El rival iba a reaccionar Un poco aquí con Messi Tocaba para un filtrado Bastante bien Que me ganó la espalda Con Son Y Son de frente al arco ¿Ustedes creen que va a fallar algo? Son no falla nada De frente al arco Luego Pues nos llevamos con la victoria 4-3 6-4 Los tiros míos Y 7-6 El rival también merecía un poco más Pero pues esto no es de merecer Es de hacer Así que nos llevamos la victoria Para oro 2 Luego Nos tocaba contra este equipazo de cedidos No Esto es lo que pasa siempre Me enfrento contra estos equipos de cedidos Son súper molestos Porque son Puros jugadoras O sea Kante Totti Kante Totti sí lo tenía Pero Van Dijk Totti Maldiño Superprime Puras cartas cedidas Luego Minuto 1 Apenas Hay que Puedes tener muy buenos jugadores Pero las manitas Las manitas del rival Ahí un poco Defendió bastante mal Dejó un espacio gigante Que Griezmann no iba a perdonar Luego vamos a el minuto 45 Bueno 46 ya Empezando el segundo tiempo No era tiempo de reposición Aquí con su Johan Cruyff cedido Bueno Me notaba un golazo La verdad Un Titti Marcó horrible Pero vamos Este minuto 60 Aquí con Sancho Sancho Aquí un poco de suerte Bueno Esto sí no fue No creo que haya sido suerte No está mentira Yo creo que se la robé bien Porque el rival No dio el pase No nada Nosotros el balón La robábamos con la tal Y el tiro de Sancho Fue bueno Pero al minuto 88 Pasó algo bastante extraño Igual el partido Ya lo tenía en la bolsa Ya Yo creo que era casi imposible Que me remontara el rival Vean Ya era el minuto prácticamente 90 Y el rival No sé si Él se desconectó Por la frustración O qué pasó Pero el rival se iba Ganábamos 2 a 1 Dos tiros Dos goles La verdad Otro partido Con bastante fortuna Oro 1 Llegábamos ya Y nos quedaban Cuatro partidos Habíamos ganado 2 Perdido Perdido 0 O sea Nos quedan 2 partidos Para llegar a Elite 3 Nos tocaba contra este rival Casi puro sumer hit Y Diego Carlos Pelé Pelé O sea Tenía pelea Ahí hay peligro Ter Stegen Muy buen portero Este rival Iba a jugar bien ya Porque son rivales de Elite Aquí un penal Que no sé dónde se lo inventa El árbitro Yo nunca presioné Círculo para O sea Posiblemente la jugada Si era penal Pero yo nunca presioné Círculo para que se me hiciera eso Pero bueno Ya el penal marcado Nada que decir Al 47 Aunque adivinábamos el lado Pues no alcanzábamos De llegar al balón Y pues vamos Hasta el minuto 60 Jordi Alba Tocaba para Atal Ya estaba en la cancha Este partido Ya está utilizando A Messi Totti Y Atal Ahí con unas fintas Y una serie de rebotes Que los rebotes Gente Los rebotes Te pueden llevar a Elite A Top 100 Ya me di cuenta Que esta semana Que los rebotes Son en parte fundamental De este juego Minuto 110 Aquí con Messi Messi habría espacio Para Arnold Arnold para Atal Y Atal Sentenciaba Sentenciaba Con ese tiro Pegado al poste El 1-2 Del partido Festejaba brutal Porque estaba muy emocionado Ya que todavía Sobrándome un partido O sea Pudo haber hecho fácil 24 victorias El último partido Obviamente lo regalé Porque seguramente Alguien más lo necesitaba Más que yo Esa victoria Con 23 victorias Llegamos a Elite 3 Por tercera o cuarta semana En el mes Así que este mes Estábamos ya imparables Ya en esta cuenta secundaria Sobre todo Es donde hemos hecho La mayoría de élites Porque en la principal Va muy mala conexión No sé por qué Pero así pasa Entonces este es el resumen General de este equipo Buen equipo Si se lo quieren hacer Incluso para jugar FUT Champions Es bastante bueno Únicamente yo les diría Que cambien este Busquets por Vidal Esto es cambio seguro Y aquí Incluso Piqué Puede aguantar un poco más Pero este un TTC Cambio por la ingles La verdad Y pues traten de Tal vez Messi El metamorfo de MCO Sería mejor que Griezmann Y prácticamente Son todas mis recomendaciones La verdad Las demás posiciones del equipo Están bastante bien Es un equipo muy competitivo Y pues la semana que viene Ya tocará traer Creo que el Liga MX O algo así Voy a planteármelo Un poco mejor Depende de las monedas que tengan Porque ando un poco corto De monedas Así que vamos a ver Qué tal nos va Y pues bueno gente Si les gusta este tipo De videos Dejen su like Comenten y buscan Si no más videos No olviden decirme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Que me apoyarán muchísimo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¿ASUrf diciendo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!